Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Como lágrimas de un pino verde, si no estás a mi lado, los sueltos que me dio tu boca, me los como a diario, me busco en el chico Bidoba de mis vitaminas, me he buscado hasta en la sopa, que deje en la cocina. Mira, yo he visto a Placido Domingo cantar en Trigoleto, se ve todo el Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Fraterburgo y un coro Moscovita, pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Mira, he visto los agapantos de Monete en el MoMA, he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el Foliage de Cezanne y la Mona Lisa, pero nada se compara. Con tu cara bonita como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, yo no soy feliz, yo no soy feliz, si no estás aquí. ¡Gracias!